Yo soy Moisés, yo soy Daniel y queremos ir a la final Y por eso vamos a interrumpir red social al vivo, ¡vamos! Tenemos preparado absolutamente de todo Juanes, pero me está hablando alguien, ¿qué pasa? Necesito un minuto de tu tiempo, permíteme por favor Pero quiero decirle a mi novia Mi amor, ¿sabes hace cuánto estamos juntos? Y yo ya creo que es hora de que haga esto ¿Qué? 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 ¿No me vayas a pedir matrimonio? Déjame ir al mundial, por favor ¿Qué? ¿No? 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 Sí, por favor Decime que sí, por favor ¿El mundial o yo? ¿El mundial o yo? Te voy a extrañar mucho ¡Vamos! ¡Sí, nos vamos al mundial! ¡Sí, nos vamos al mundial!